El día de hoy vamos a ir a visitar un Noahic Aquí vamos a probar las motos Están las teorías de la ciudad Miren Tenemos la Mierroña, la Perrona, la Cafe Racer Bien patriota hasta ahora Y la 200T de mi carnal Y bueno, vamos para allá Y bueno, les muestro cuando lleguemos el recorrido Cómo se portaron las motos Terminé costo, ya llegamos Les muestro el área Miren el lugar Anteriormente dijeron aquí En un video de una persona que vino a grabar Miren 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 lo que nos encontramos ahorita camino tenemos que llegar a la punta del cerrito todas las motos se van comportando bien miren aquí está mi roña la perrone mi carnala ya está y aquí tenemos un lago tiene un pequeño estanque no son raros porque estoy grabando con lo del casco y bueno aquí viene mucha gente a bañarse yo ahorita la verdad no traigo ni ropa ni quiero arriesgarme pero lo importante lo chido está allá ya ahorita ya vi el gps nos perdimos poquito vamos a darnos para adelante esta se va portando bien ah canijo como que hay peces o tortugas me gustó muy bien bueno se vuelve por allá ah La Corte de la Corte Ah, hay un correcamino Ahí hay un correcamino Y ya están los guñecos Ya casi llegamos Pero, el camino, miren Bueno Bueno Ahora les sigo mostrando el paisaje. Acá abajo está el estanque donde estábamos. Eso les puedo mostrar. Ahí abajo, ahí está. Hace un momento vi un corre camino. Se fue corriendo por allá. Yo pensé que no habían aquí. Pero corré para allá. Ahorita voy a ver si podemos pasar las motos. Aquí las vamos a esposar. Pues ya llegamos. No pudimos subir las motos hasta allá. Vamos a dejarlas ahí. Pero ya están bien amarraditas. Ahí cuidan el camino. Ahí cualquier cosa nos echan un grito. Vamos a seguirle. Que nos espera aquí este caso. Salminecos, pues ya llegamos. Les muestro el área. Miren el lugar. Anteriormente dijeron aquí en un video de una persona que vino a grabar que nos explicaba. No se vio cómo se había formado. Que a lo mejor fue natural o provocado. Pero aquí era un banco. Bueno, perdón. Era una piedrera. Pero aquí alrededor hay bancos de arena. Donde los camiones sacan. Valga la redundancia. Arena. Aquí era una piedrera. Sacaban ese tipo de piedra de ahí. Ese tipo de piedra la que sacaba de aquí. Te vamos a bajar. Disculpen si no enfoco bien la toma. Pero vamos grabando a dos cámaras. Para dos canales. Y vamos a descender. Hasta la orilla. Estas son muy peligrosas. Porque miren. De ahí. De estas. Cómo está la cuarteadura. Se van a gritar y se va cayendo. Cómo quedan. Como en forma de hojas. Miren. Lo que es esa de ahí. Ya la vieron. Vamos a ver una de recuerdo. Tiene una bonita observación. Ya regresamos. Vamos a. Agarrarlas. Ahí está listo. Vamos a bajar. A ver si nos rodea este gordito. Aquí estamos colgando el casco. Aquí está en este canal. Es el de telemaníacos. Miren. Estamos grabando dos cámaras. Para el canal de. Relulu. Pensé que una vaca me iba a pisar. Estamos grabando para el canal de. Exploración y aventuras GL. Calimaniacos. Y ustedes dirán. Que tiene que ver con. Carros. Con motos. Pues mira. Si tienes una moto. Que es lo que puedes hacer. Aparte de subir. Gorditas. Bellacas. Te puedes venir a explorar. Hay muchos insectos. Me traigo un puño. Bueno. Pues aparte son proteínas. Vengamos llegando. Esta es la piedra que se extraía de aquí. De la piedrera. Vaya. En la reunión. Aquí. Este de aquí. Si es hasta peligroso. Estar aquí. Parados. Un viento fuerte. O que empieza a llover. Que empiezan a caer. Miren. Como se cuartean. Esas ramas también son. ¿Dónde están? Ahí está. Esas ramas son las que también hacen que. Se caigan las piedras. Cuando van creciendo. Las raíces hacen que se aflujen. Y se salen. Vamos a ver. ¿Qué tal está? Uy. Está fría. Acaba de subir el nivel del agua. Porque estaba más abajo. Se alcanzaba a sentar uno en esa piedra. A ver. Se aprecian desde ahí arriba. Estábamos allá. Se apreciaban. Aquí. En el agua. Al fondo. Que habían. Manchas. Como si fueran. Pececillos nadando. O ajolotes. O renacuajos. Bueno. Ajolotes. Aquí no va a haber. Ya sé muchos. Ay no. Ahí no son endémicos. Ya sé. Pero si bien. No sé. A lo mejor. Sean renacuajos. Pero miren. Voy a dejar de grabar. Los mañecos. Ay. Les decía que aquí era un banco de. De piedra. Era una piedrera pues. No. Un banco. Era una piedrera. Y. Como es una zona muy rica en agua. Escaraba muy poco. Y ya sale agua. Este. Por lo cual se llenó. Vamos a ver si me acuerdo como se hacen los patitos. Agarro una piedra chichida. Ah. Ojalá. No me salió. Vamos a agarrar otra. Ah. Sí. Y eso tres. Otra. Otra. Y otra. Y nos vamos. Bueno. Esto fue todo. Vamos a empezar a hacer. Rutas. Exploraciones. Ay. Disculpen la toma. Porque no traigo el triquié. Eh. Ya con la. La perrona. Verdad. Mi. La grafito. Mi roña. Ya vamos a empezar a. Hacer. Exploraciones con la grafito. Vamos a salir. De ruta. Al Cristo Rey. Les digo. Aquí estamos a. Como. Hora y media. De. Zapopan. Jalisco. Para los que no vi. Tienes. Esto es en Guadalajara. Jalisco. Es como hora y media. De ahí de Zapopan. Más el trayecto de la. Terracería. De la brecha. Antes podían bajar por aquí. Camionetas. O racer. Ahorita. El camino. Pues no se puede. Está imposibilitado. Solamente motos. Y no está acá. Pues que opinan. Ya nos vamos. Ya hasta aquí fue la aventura del día de hoy. Miren la vista con la que nos despedimos. Nos. Aguardan un largo recorrido de regreso. A ver si no azotole aquí. Por. Andarle. Consiguiendo buenas tomas. Que opinan. Para ya está Zapopan. Bueno. Pues. Los dejo. Nos vemos.